Para la Universidad de La Serena, la investigación se debe complementar con la formación del capital humano avanzado. Para eso, se hace necesario crear un ecosistema capaz de fortalecer la investigación científica e innovación y vincularlas con el territorio. ¿Sabías que hemos mantenido un sostenido incremento en la productividad científica? Hemos logrado los mejores índices de nuestra historia. En la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de La Serena, BIPULS, tiene mucho que ver. Recoge los requerimientos que implican la consolidación de las áreas de investigación y posgrado. Sistematiza, organiza y centraliza los distintos programas y proyectos vigentes, cuyo crecimiento requiere del soporte y figura administrativa adecuada para una institución que ha alcanzado niveles avanzados en materia de investigación y posgrado. Adscrita a la BIPULS, se encuentra la Dirección de Investigación y Desarrollo, DIDULS, y la Dirección de Postgrados y Postítulos, DPIP. Además de ellas, se suman el Instituto de Investigación Multidisciplinario en Ciencias y Tecnologías, la Oficina de Gestión de Proyecto y Emprendimiento, la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología, y la Oficina de Educación a Distancia, formando así un ecosistema que genera conocimientos, innovación, que forma especialistas y que comparte y divulga los logros alcanzados por la comunidad universitaria. La BIPULS está comprometida en compartir conocimientos que mejorar la calidad de vida. Conoce más sobre la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en nuestra página web www.bipuls.userena.cl